Hola, quizás tengo ahí. Sí, mire, ahí en la pizarra de la recada. Bueno, buenas tardes. Te veo. Buenas tardes. Bueno, lo voy a dar a hacer otra clase de lo que es medidas en álgebra de Wohl. Y manía voy a ocupar un poquito más de la clase para terminar esta parte. Y después manía al final voy a dar algo sobre álgebra de Wohl. Un poco para cerrar las tres apilaciones. Bueno, ayer vimos la introducción de lo que es una medida en álgebra de Wohl. Y ya habíamos visto que hay tres tipos de medidas, que son las filitamente aditivas, las que son contablemente aditivas y las que son estrictas. Y hemos visto algunos ejemplos y vimos dos cuestiones importantes. Una es que si uno tiene un espacio de medida, un espacio de medida en álgebra de Wohl. Una así en álgebra de Wohl, una medida que es directamente positiva y contrariamente aditiva. Eso implica automáticamente que se requeriría una prueba. Y ves además de las propiedades. De comprensión. Dios me satisface la llamada condición de carne al comparto, para abreviar una prueba. Bueno, ayer lo que es importante, la segunda condición, se deduce de que B es una medida que es directamente positiva. La primera es consecuencia de la segunda y el hecho que B es una sigma. Bueno, y el segundo resultado que vimos es el resultado de Jón y Tansky, que decía que si yo tengo un álgebra de Wohl, que es separable, no es posible definir ahí una medida que sea separable y sin átomos. No es posible definir ahí una medida que sea contrariamente aditiva. Ahí ni siquiera la medida se le pide que sea triplante positiva. Simplemente no es ninguna medida contrariamente aditiva en un álgebra de separado y sin átomos. Bueno, vamos a comenzar la clase viendo cuál es la relación entre esta noción de espacio de medida en álgebra de Wohl y la relación de que se ve en teoría de la medida. En teoría de la medida, por lo que no se define un espacio de medida, es un conjunto, una sigma álgebra y una medida. Y sigma es una sigma álgebra de conjuntos, es decir, una sigma álgebra del conjunto de partes. Pero la diferencia con el caso que estamos viendo aquí, es que la medida puede tomar un valor infinito. Es decir, la medida, que se permite, pues, vale, la sigma álgebra, a la vez de la medida, a la vez de la medida. Cuando todos los conjuntos tienen medida finita, se dice justamente que es un espacio de medida finita. Bueno, y es interesante ver cuál es la conexión entre esta noción austral, el espacio de medida, y la noción que se ve en teoría de la medida. Para eso se le quiere introducir algunas nociones de topología para ver cómo uno hace ese vínculo entre esas dos nociones. Bueno, esto es lo que ustedes se acuerdan de la topología. Bueno, un conjunto magro, un espacio de topología. Bueno, un conjunto magro, un espacio de topología. Si es uranio numerable, de un cadencio. Así que, sí, de un mes, de un mes, de un mes. De una familia y un conjunto, una numerable. La familia y un conjunto nunca han hecho existencia. Y en teoría de la que nos llena, así que dos. y dos la otra función que vamos a precisar es la principal que va a deponer y por él nos explica bueno el asigma es que va a depender por los abiertos por los abiertos es un pequeño comentario sobre esa noción de cinemálgica en la teoría cuando dice la subalga es una descripción fácil pero no ocurre lo mismo con la cinemálgica eso existe en la intersección de cinemálgica o de cinemálgica y uno puede ver indirectamente que existe la menor cinemálgica que obtiene a los abiertos bueno y hay una serie de propiedades en la clase de hoy no voy a dar pruebas porque así pues más o menos redondiera un poco el discurso simplemente voy a enunciar lo que no se ve hoy sin demostraciones después les voy a pasar unos apuntes donde ahí están las pruebas de lo que debería dar bueno hay una serie de resultados que valen sobre estas dos nociones cuando el espacio es un espacio compacto piensen que los espacios julianos el espacio de todo es un espacio compacto con una propiedad extra que es una base de abiertos abiertos pero el resultado que le escribiera una nos vale con una condición más de ellos que simplemente ya sea compacto y fijado quizá no sirve ahora permitir establecer el vínculo entre estas dos nociones entre el espacio de la medida y el espacio de la medida entonces vamos a poner la medida para la función vamos 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 índices compactos fijados entonces se verifica la siguiente con índices si no hagamos abierto cualquiera en este espacio difícil si el abierto es magro da una manera que un abierto sea magro es que si algo así o sea si hubo el abierto y vuelvo al obviamente el espacio es tocológico donde puede haber abierto abierto la información bueno eso no ocurre si el espacio es compacto ni el abierto y dos si no agarra así máscara de gole un espacio compacto vale la la simple propiedad si no agarra cualquier goleliano existe un mundo abierto y la homicida se le da en la primera comisión abierto abierto o de lugar tal que la diferencia simétrica entre por el día entre abierto y regular es un conjunto más vamos a ver esta es un abierto regular es un espacio vamos a es interesante cuando uno da un ejemplo de la de Google un ejemplo de la de Google de conjuntos este es un ejemplo de la que la de Google donde los elementos son conjuntos pero las operaciones no son las conjuntitas igual que la interior de los suelos que es igual en la interior de los suelos claro es un abierto regular en el cual no les he disfarra no les he disfarra que todo es un resultado bueno para por algo parece que en Cacamar que hace todo no lo puede decir barrio para por algo no o sea separable completamente Ah, entendí, separe. La misma manera, al final de esto. Ahí vamos a usar la forma así. Bueno, un piso no había otro lugar. Un poco de recién, es eso. Bueno, vamos a utilizar el deber de los aires corregulares, en cualquier espacio de poro. Es una terapia. Con el orden de impusión, eh. Con el orden de impusión. El orden local. Bueno, ¿con qué operaciones? El supremo no había unido. El supremo entre los aires corregulares. Podría no ser regular. No, no, no. Se le va a dar una retalera de 0,1. Este regular, el 1,2 es regular. La unión es el 0,1 menos el 1. Y eso no es regular. Bueno, ¿cuáles son las operaciones muy ganas de esta estructura? Simplemente, el supremo es. Y si se agarra la unión, después se pone en la cláusula y el interior de la cláusula y el interior de la cláusula y el interior de la cláusula. Es de cláusula, ¿qué tiene que ser abierto? Y los cerrados son los abiertos locurales. Claro. ¿Cómo? Que el operador de cláusula, la cláusula interior, tiene un conjunto de cerrados los abiertos locurales. Claro. Ah, tomando ese operador. Y si va a ser regular, que se agarra los cerrados. Claro. Bueno, bueno. Sí, sí. Igual. Un senador regular sería la noción al revés. Efe interior de la cláusula. Efe es igual a la cláusula. Y el complemento de la cláusula, ¿no? No. No, el delito es el supremo. No. El delito no hay tres acciones. Ah, ya. Sí. Entonces, la interacción de los reglas regular es el complemento. El complemento es el punto. El complemento interior. El complemento abierto es el punto de la cláusula. El complemento abierto es el punto de la cláusula interior. Vale. Sí. Ahí. Bueno. ¿Alguna propiedad interesante de esta? Ah. Esta es la cláusula de Google. No solamente son las cláusulas de Google, sino que además son las cláusulas de Google. No es obvio que se haya una cláusula de la cláusula. Pero bueno, sí. Ah, sí. Sí, hay que hacer alguna cuenta. Sí, hay que hacer alguna cuenta. Sí, sí. Sí. No, sí. No, no. Sí. No, no. Está bien. Bueno. Esta es la noción del regreso regular y el punto dos es interesante porque nos dice… acá no hay que hacer ni el filar, no. Es un marco. Es un marco. Es un marco. Bueno. Para todo poleniano hay un único problema. La diligencia simétrica es un marco. Bueno. Una cuestión interesante sobre esto. Dice que si la diferencia simétrica entre un poleniano y un marco es un marco, bueno, es un marco. En la un Artista Monero hay un úter forma de describirse aquí, por teniendo un pauliano. No puedo pasarle una diferencia simétrica en exponente 2, esto es lo primero que decir. A mí se puede escribir así. ¿Se acuerdan un tema de la medida de esto de poder aproximar los medibles por abiertos con algo? Eso creo que tiene que todo supuesto. ¿En la medida usual de la región? Claro. Trabajo con un abierto, con un conjunto medible y ahí no. ¿Se acuerdan un abierto, con un medible? Claro. Dado abierto, dado un medible y ahí, salvo conjunto medible nula, en un único G delta también la diferencia tiene medible así. Si en este caso, o sea, en este caso me corresponde que es totalmente diferente. Es como un lugar, en el resultado, lo que correspondería es este sigma cometido. Claro. Y acá lo que resulta es que hay un G delta, que hay un G delta, que hay un G delta también. Por el punto de la diferencia simétrica, el B y el B. Ah, el B, claro. Sí, también, también. ¿Cuál es el G delta? Si ves que es el G delta, uno menos el G delta y el G delta. De la cero. Sí. Por eso es el resultado. Perfecto. Perfecto. Bueno, ¿qué sale como programario de una observación de la parte 2? Dice, cuestión de la unicidad. Fíjense que la unicidad sale usando el anterior, porque si hubiese dos adultos regulares, tal que la diferencia simétrica con un varón es malo. Y para probar que es el vacío, porque uno prueba que esa diferencia simétrica, de alguna manera, tenía que escribirlo bien. No sería el anterior. Daría origen un cabrío, pero todo es malo. No es que sea vacío. Por ahí sale la puta. Bueno, ¿qué sale como programario de un punto 2? Y si agarramos el... ...lo volvíamos a tener un espacio compacto y acá. Y lo cositamos. El ideal de los malos, el conjunto de los malos es un sinmediato. Eso es, isomorfo. ...algarse la pregunta del siguiente. O sea que este colón es interesante porque esta es una asignálgica. Una asignálgica es un álgica común, que es completa por... tal que todos los subconjuntos numerables tienen supremos, los subconjuntos contables tienen supremos. Pero podrían ser complejos. Pero tenemos una sigma algebra, consistada por un sigma ideal, y el cociente es algo más fuerte, es más pedagudo completo. O sea que acá cualquier subconjunto tiene supremo. También cualquier sigma algebra hay supremo de conjuntos contables, de infinitos numerales. Bueno, esa es la primera observación. La segunda es posibilización, ¿no? No, no. Una cosa que estoy pensando es que es cierto, es lo primero que se lleva a Guzmaldo y la diferencia simétrica ante un moreliano, y a Héctor Igual. Sí, siempre es cierto. Creo que no. No, no. No, porque, o sea, la diferencia simétrica entre un moreliano, lo que dice yo mismo, para todo moreliano hay un amistadero. No, que no es tan fácil. La diferencia simétrica. No, porque en realidad se hay, porque los del lado izquierdo hay morelos. Sí. En el lado derecho hay muchos. Hay muchos, ¿no? Por eso sí. el mayor, hay un conjunto macro y un magro, y hay más que un continuo. Claro, porque tiene que arreglarías así. Y hay un ejemplo concreto de un magro que no sea un moreliano. ¿Concreto? Sí. En la recta real. Eh... Bueno, no sé si es fácil construirlo. No, pero podría haber un analítico no Morel, o sea, una imagen de alguien, o sea, una imagen de Morel, que no sea Morel en el canto. Porque es un conjunto de canto. Ah, no es Morel. Sí. Está bien, que en el canto es... Sí. Ahí está. Claro, pero un magro, o sea, uno que no puede ir a la recta real. ¿Cuál es lo que no puede ir a la recta real? Un crimen de energía positiva, ¿no? Bueno, no es todo el diablo. Bueno, para hacer un sobrellano de energía positiva, oye, no. No, no. No, no. No, no. No, no. O sea, dentro del canto, parte del canto es sobre todo macro y sobre todo vegano. Y ahí hay mucho más confort. Un hombre, gracias. Me estábamos poniendo un grano en la recta real, pero no. Mmm, claro. Bueno, eh... usando esta canción de cuadro, uno puede seguir, a partir del nivel del reguplo. Bien. vamos a definir la siguiente sigma de B motivados un poco por el resultado que mencioné antes sigma de B son describir todas las diferencias en métricas entre en lugar de hablar abierto regular agarró un bloque para dar una diferencia entre un bloque y un palo bueno una cuestión interesante si me voy a regalar un clóper uno agarra un clóper en particular es un abierto regular bueno no es abierto cerrado la cláusula del anterior es abierto pero si uno reemplaza en esta fórmula un clóper o un abierto regular estamos tomando la diferencia encima entre esto un embujo abierto regular y un palo esos son todos los breñeros o sea que esto está metido en la sigla que es la de Borel del espacio de Stone bueno bueno se prueba que eso es una sigla de conjunto ¿estás pidiendo esas M tiene que ser Magro y Borel o Sal y Borel no 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 es la sigma el conjunto sigma B se define de esa manera se agarran todas las diferencias simétricas entre un bloque arbitral y el Magro arbitral pero me da una sensación de que el mismo argumento sea o sea la inclusión de que de que se esté incluida en los Borel me parece que contradice el ejemplo a mí me pida Magro lo que es Borel no bueno después lo que sí digamos ah pues sí porque los Magros son chacero que se como los Magros sí ahora que no hay que decir Magro por el Magro no hay que empezar de esa razón porque los Magros no son cualquier Magro es la diferencia simétrica entre un goleliano y un sí pero el presidio creo que sale con Magro arbitral bueno sí sí espero bueno sí se abre una verdad bueno bueno esa simálgica bueno en la prueba de que se usa una simálgica se usa por supuesto cuando ves unas cuando yo falto un espacio de medida que se le pide el álbum el cerebro se le pide el álbum la simálgica entonces si ves una simálgica de sentido general que vivimos haciendo que se haga los supremos que existe el supremo en cualquier subconjunto numeral hay una propiedad de la simálgica pero aquí es la siguiente si yo hago uno comprobaría que esto es una simálgica de conjunto va a ser probablemente la bien numerada de cosas así está dentro de todo bueno hay una propiedad que van a ser más de las ideas si agáramos una suminación numerada de los trabajos bueno en la unión numerada es un bloque pero lo que sí es cierto es que la clausura es un numerado y es un bloque y lo mismo si no hay una percepción y se lleva en el interés ¿cómo se prueba eso? porque usando la de break para daría esto cómo es cómo se escribe cada vez se sube va a llamar sigma la aplicación canola que va a ver sigma es decir que sería los litros primos que no tienen la aplicación de esto bueno cómo se prueba que la clausura es una numerada interior de la intersección numerada entre los cerrados o los cerrados porque camión de los tiene más el cantidad de las cargas cada día conservado se escribe de esta forma no se muere la prioridad de estos y la clausura va a ser el sigma del interés y el interior de la intersección va a ser sigma del índice bueno entonces si ves una sigma de quebrada esto es una sigma de conjunto vamos a poner en cuanto esto es una sigma quebrada de conjunto sin sin B y sin B, porque si no, no lo van a hacer. Fíjense cómo se prueba que esto es cerrado por complemento, para probar que es una C y B. Hay que probar que es cerrado por primera vez y complemento. Pero si no, es el complemento de una diferencia simétrica, y yo voy a poner el complemento de uno de esos con el otro, y uno puede tomar el complemento de los bloques, o con el magro, y con el grupo de los bloques en sus bloques. Quizá debí que es cerrado por complementación, y hay que hacer alguna cuenta en el medio para probar que esto es cerrado por miembros. Bueno, entonces, ¿qué pasa si yo parto de un ángel en el medio? Pues suponemos que... ... 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 La diferencia simétrica entre los magros es un magro. A la derecha tenemos un magro y a la izquierda es un abierto cerrado. Con diferencia simétrica entre los abiertos cerrados. Y un abierto cerrado es un magro, usando el resultado que vimos antes, como es compacto, fijado. La diferencia simétrica entre los abiertos cerrados es algo así, usando ese resultado. La diferencia simétrica entre los abiertos cerrados es un abiertos cerrados. Esta es la buena definición de la M sombrero. Bueno, ¿cómo se prueba que es una medida? Si no agarra una mía numerable de cosas de esa forma, se puede escribir con una diferencia simétrica entre la mía numerable de los síntomas B y la mía numerable de los matos. Y la mía numerable de los síntomas B y la mía numerable de los síntomas B y la mía numerable de los síntomas B. Y la mía numerable de los abiertos cerrados es un cuadro en la mía numerable de los abiertos cerrados. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? Claro, exactamente. Bueno, aquí hay dos cosas a destacar, si uno parta un espacio en medida, aquí hay varias cosas después. Si uno parta un espacio en medida, tiene un espacio en medida que me hace más de vergüenza, y una medida que es estrictamente positiva. En ese caso, para que algo tenga medida cero, es que vuelva a la cero. Y ahí sí se usa, es que se vuelva a la cero. Eso no ha sido, yo estoy diciendo que son exactamente los malos. Los conjuntos de medida cero de esa medida de mi sombrero son los malos. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Bueno, esos son los conjuntos de medidas cero, y acá es el hecho de que la medida es estrictamente positiva. bueno por lo tanto si yo parto un ángel para la dimensibilidad pero si uno parto en un espacio en realidad eso induce en esta asignatura una medida que contablemente necesita contablemente necesita bueno hay una noción que se ve en el ángel para la dimensibilidad que es la noción de morfismo como se ve un morfismo entre dos espacios de medida para ver ese cambio en el vínculo normal entre esas dos espacios bueno ¿cuál es la aplicación que va del ángel de Google a a esta asignatura? la aplicación que manda el elemento B a sigma de B que sería la parte del clope entonces la aplicación es la de B que manda B a sigma de B fíjense que sigma de B contiene a los clopes contiene a los clopes y contiene a los malos y además es una sigma bueno esto es lo que se llama un morfismo de medida morfismo de espacio de medida al final ¿cómo se define generar el morfismo entre dos espacios de medida? una cosa de terminología que estamos llamando al espacio de medida al álgebra con la medida claro y en teoría la medida ¿cómo se llama? se llama el espacio de medida también ¿cuál es la diferencia entre espacio de medida al álgebra y al álgebra o que algo quitado? no al álgebra de medida es un álgebra un morido con una medida ah bien porque la medida puede no ser estrictamente positiva ah bien claro este es un caso especial que uno tiene un álgebra que es una sigma algebra y una medida que es contrariamente adictiva y estrictamente positiva bien bien sí pero eso yo no lo aplare no lo aplare no lo aplare también o sea en hace tiempo B 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 Un cortismo de medida es un cortismo. Es un cortismo entre derechos de paz. Y es un cortismo entre derechos de paz. Y es un cortismo entre derechos de paz. Y es un cortismo entre derechos de paz. puede servir a la medida tal que para todo B es B la medida prima es igual a la medida B es una manera que preserve la medida ¿sabe completo el morfismo o sea IPR como un morfismo? es un morfismo buriano pero de SIGMAL se sobretiende que B en prima son SIGMAL y el morfismo es completo es un morfismo que preserva el JOIN y el infinito contable exacto si vamos a ponerlo aquí para aclararlo SIGMAL 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 esto es parecido con una B en la teoría del caosioférico para no ser isometría pero cada uno toma isometría y uno toma medía no están normalizados ¿no? si estaba hablando con la comprensión que todos los espacios tienen la medida está normalizada eso lo vimos en la periodo de teoría normalizada si, si, si hay que ver más sentidos si, si, si bueno y el núcleo en el caso del morfismo este el núcleo en la aplicación que va que va de veía o al revés si uno lo mira al revés las cosas que tienen medida cero son las colores tomadas cuando uno lo mira al revés uno manda una diferencia simétrica entre un clope y un magros lo que uno manda aquel elemento del álgebra U al V y el núcleo en esa aplicación son exactamente dos los magros entonces usando el término isomorfismo el cosiente es la sigma entre los magros pasa isomorfo al álgebra B pues un poco para tener una idea de como se vincula la adonación la noción en el espacio de día en el álgebra B y lo que se ve en el álgebra B y en el medio se han participado con la noción de magros de conjunto de modelos y bueno ahí se ve un poco la conexión entre ambas nociones bueno vamos a ver ahora la parte interesante que yo de esta clase es la parte que tiene que ver con lo que vimos ayer que es que condiciones tiene que tener un álgebra B para que una medida que sea primitamente positiva y definitamente positiva o bien que sea concalamente alta y allí vimos el primer resultado que es que si yo tengo un espacio de medida que fue lo que vimos al comienzo como repaso que eso implica que el álgebra tiene que ser completa y satisfacer la condición de cambio bueno hay una tercera condición que es ese problema que esa condición que vamos a ver ahora es una condición más quebrada que es que es la siguiente que si uno tiene por ejemplo el álgebra B tiene esa completa entonces supongamos que tenemos el álgebra B el álgebra B y el álgebra B y el álgebra B y el álgebra B por ejemplo uno puede probar que estamos subiendo que el álgebra B es completo por ejemplo una ley distributiva que vale cualquier álgebra B es la siguiente si agarramos y agarramos dos familias de elementos del álgebra B bueno yo sé que como el álgebra B existe el supremo en la primera familia y existe el supremo en la segunda cuando no hace el íntimo entre ellos los supremos uno puede probar una ley distributiva puede ser la ley distributiva que me imaginaría que vale que se va a poner que hace el álgebra todo contra todo ahí tenemos j j j y bueno o sea si agarramos los familias ciudadanos llegamos a un buen finito pero cuando uno aumenta el camino hacia ahí hay problemas por ejemplo como sería una ley distributiva generalizada Y para modificar la atención vamos a poner doble índice, vamos a poner el final. Suponemos que tenemos una situación. ¿Podemos salir con la atención de esta actividad? ¿Algo para? Sí. Vamos a ponerlo así, pero no mezclar con nada, pero no confundir con las actividades. Vamos a ponerlo así. Supongo que tenemos dos conjuntos, pero ahora no con dos familias, sino en una situación mucho más general que la siguiente. Supongo que tenemos una familia indexada por dos índices. O sea, ponemos todo con doble índice. ¿No se pone algo así? Bueno, entonces, ¿qué pasa si estamos generalizando el ejemplo de los dos familias? ¿Qué pasa si estamos generalizando el ejemplo de los dos familias? ¿Qué pasa si estamos generalizando el ejemplo de los dos familias? Bueno, si lo inicia en una ley distributiva general, ¿cómo se puede intercambiar el índice del supremo? Para que valga una ley distributiva general, como la que hicimos para el caso de los dos familias. Bueno, si uno se da cuenta, esto sería el supremo. Y el conjunto índice del supremo va a ser el conjunto de todas las funciones. Vamos a ponerlo en la cuota. Y vamos a poner la cuota. Y nos ponemos el iniciador. Vamos a poner el... Y nos ponemos el... Esa es la ley distributiva. Esa es la ley distributiva general que uno debería suponer que lo debería valer. ¿Sabéis? Porque cuando uno hace un ínfimo de supremos, uno hace todos contra todos, es como agarra todas las funciones que van de J-I, ¿no? Uno mezcla todos con todos, y esa es la ley, una ley distributiva general que le debería dar. Bueno, esa ley no vale, ni siquiera vale en el caso numerado, y tampoco vale cuando uno de los índices ni siquiera es finito. Pero, por el fondo, hay una ley distributiva general que se llama la ley, contablemente distributiva de ley, donde se satisface cada vez que un árbol admite una medida que es técnicamente posible. Vamos a definir cuál es esa ley. Vamos a definir el caso particular cuando... Y J son los números naturales, que es el caso que nos interesa, que es el caso numerado. Y J son los números naturales, que es el caso que nos interesa, que es el caso que nos interesa. Y J son los números naturales, que es el caso que nos interesa, que es el caso que nos interesa. Bueno, ¿cómo quedaría la expresión de la ley de la izquierda con esa ley de la izquierda? Quedaría el índice. Y vamos a poner aquí el supremo. Bueno, ¿eso qué debería ser? ¿A qué debería ser igual? En el caso de J son los naturales, en el término que está a la izquierda, que es el caso de J son los naturales, en el término que está a la izquierda, que es el igual de supremo, en todas las funciones que van de... Y acá ponemos el ínfimo. Bueno, si no hay que tener que usar el ínfimo, hace esa identidad, se llama contablemente distributivo. Si no hay que usar el ínfimo, hace esa igualdad. ¿Qué se dice? Contablemente distributivo. Digo, como necesito pensar, en un caso particular, que es que ocurre cuando trazamos el conjunto de partes de los números naturales. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando un ángel aguda es atomica? Bueno, lo que descubrió fue una nueva, de que esta ley no necesariamente vale tampoco, en un ángel de las medidas, con una medida estrictamente positiva, pero si no hay que pedirle a estos índices que sean crecientes respecto al índice de abajo. Más información que me ha pedido es que para cada unidad en la situación, que para cada unidad en la universidad, hay una universidad en la universidad, en la universidad en la universidad en la universidad en la universidad, pero no, el presidente general de Reina, no, porque son la universidad en la universidad. Muy bien, no, no. No hay ni idea. así esperamos